Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Y bueno, pues en el día de hoy seguimos trabajando en los coches del nuevo DLC de GTA V Online Y en este caso vamos a tunear el BF Club Compacto de acuerdo Que madre mía, bueno lo acabo de tunear y se me ha quedado pillado la capturadora Pero chavales solo os puedo decir flipar con este coche de las cosas que se le pueden meter Así que nada, nos vamos a meter aquí en Souter Andreas Y os voy a enseñar el precio de este coche que tiene un precio de 1.280.000 Este es el Golf, creo que es el Golf Toss de acuerdo Un coche que me encanta y al día de hoy si lo queréis comprar en la vida real es súper caro Así que nada, velocidad máxima, aceleración, frenar de tracción, por no os está dado mal O sea, ahora fliparéis porque al ser un coche que pesa tan poco, huela compañero Y bueno, la economía te devuelve a los años 70 de acuerdo Este coche es de los 80, o sea, esto es caca, falso Pero bueno, no pasa nada, os voy a enseñar este cochecito como mola O sea, flipar chavales, quedaros hasta el último minuto del vídeo Porque ahora mismo vais a ver simplemente sin tunear como suena O sea, que flipar incolores Es que me encanta, tío, este coche A ver, imaginaros cuando se lo pueda meter el tuneado Que por cierto, se lo puede meter un montón de cosas O sea, que me estaba quedando loco en Los Santos Porque bueno, como digo en todos los vídeos, DLC de Los Santos Tuneado de Los Santos, o sea, viene todo juntito de la mano Vamos a ver, no meternos para aquí Es que madre mía, como si a este coche Es que este coche en España, de acuerdo Se utiliza para los rallies O sea, los rallies que se hacen en la parte de Galicia Vamos a ver Uol, chavales Es que me ha enamorado de este coche O sea, que... Que lástima que se me haya quedado pillada la capturadora Porque la había dejado Brutal A ver, vamos a reparar el vehículo Como siempre, le metemos una mejora El 100% Carrocería De acuerdo Aquí no le he metido absolutamente nada Porque no me gustaba esto O sea, esto lo veía innecesario No valía Frenos Le metemos frenos de carreras Para choques Para choques frontales De acuerdo Tenemos esta opción De poner el kit de competición Pero a mí me gustaba más este El kit de carreras O sea, lo veía más guapo Bestialmente A ver Este me gusta más Podéis elegir De acuerdo A mí en su lugar Este me ha gustado mucho más Lo veo más tocho El coche Para choques traseros De acuerdo Le he metido O le meto Este Este me gusta más De acuerdo Vale Así ya lo tendríamos hecho El para choque delantero Y el trasero Lo tendríamos por aquí puesto Lo ponemos El motor Mejora de acualizador Nivel 4 Escape Este está súper guapo O sea Turbo de explosión Me encanta Explosivo Nada Guardabarros Directamente Le ponemos cubiertas Completas Vale Cubiertas de faros Podéis ver A ver Este está muy chulo Pero a mí en este caso Lo que me ha gustado Ha sido esto Rejilla y marco de carbono Esto ha sido Pues Oye que me ha gustado Capo Le ponemos Este Este me ha gustado también mucho Pero No lo sé O sea En mi caso Me gusta más este Este Me encanta Este Este Capo Vale Claxon Le ponemos Estándar Le ponemos el de camión O sea No nos Le damos mucho Faros A ver Si le ponemos Si le tenemos puesta Estas rejillas Te acuerdas Los faros Es tontería Ponerle unos faros Chavales Que son 7500 pavos Pero luego A lo mejor Oye Decís Pues Mira Le voy a cambiar Los faros A este coche Porque tal No sé qué Pues mira Si lo ponéis Esto Ya está Aquí es Tener un diseño De neón Se lo ponemos Adelante Atrás Y laterales Y el color Del neón Se lo ponemos ¿Dónde estás? Moradito Moradito Rosa fuerte El morado De acuerdo A ver Por ahí vamos Bastante bien Cubiertas Como estáis viendo Hay un montón De cubiertas Que están guapas Pero a mí En este caso La única que le voy a poner Va a ser Esta La de acá Porque me hacen El capó Esas líneas Que le quedan Guapísimas Al coche Y acá El retro Matrícula Le ponemos La última De acuerdo Pintura Nos venimos Al color Principal De acuerdo Chavales Metalizado Y tenemos que buscar Un moradito De acuerdo Le ponemos Este Este morado Morado chillón No venimos A un nacarado Y tenemos Que buscar Pues El nacarado Que le quede mejor Podemos ponerle Un color Haya Que le queda Bastante bien Blanco hielo También le suele quedar Muy OP Color crema También le queda Muy crema Es impresionante Para mi En este caso Siempre Me gusta más Ponerle Un blanco Escarcha O un blanco Hielo O sea El blanco Hielo Como que le da Más reflejo Vale Esto lo tenemos Puesto Color secundario Pues no lo sé Si vamos Con el interior Cambia algo Chavales No tengo Absolutamente Ni idea Pero en este caso Voy a poner Un mate negro Por si las moscas Pero creo que no le cambia Absolutamente nada Vale Salimos de aquí Techo O sea Fijaros Que barbaridad Con esto O sea Antes Cuando he terminado El coche Le he dejado esto Pero directamente Al meterme En el garaje Me he metido Un trastazo Que me Me he quedado Super pillado Porque es como si El coche Tuviera la altura De 4 metros Así que en este caso Las rodas También están Muy Muy Guapas Chavales Pero en este caso El techo Que voy a poner Va a ser Este de aquí Atrás De acuerdo Que son 700 dólares Y luego ya veréis Cómo le queda Con el alerón Vale Esto te hemos puesto Por aquí Alerón El que más me ha gustado A mí ha sido Este Pero en este caso Pues tenéis varios O sea Si mola alguno de estos Pues bueno Yo en este caso Se lo he puesto En el mismo color Aunque el de alto rendimiento Carbono También está muy guapo Pero bueno Tampoco Se va mucho De precio Pero fijaros Es que alerón Más chitado Chavales Vale Bueno Este de alto rendimiento Principal Láminas solares En este caso Le ponemos esta lámina De cubiertas De carbono A ver El alerón Cómo le queda mejor Este Como tiene tantas cosas Así O en morado Tío Yo creo que en morado Le queda mejor No chavales Lo dejamos así Láminas solares Se lo hemos puesto Suspensión Suspensión De competición Transmisión Transmisión De carreras Turbo Tuleado Compró Chavales Ruedas Vale Tipo de ruedas Nos vamos a venir Aquí A deportivo Y tenemos que buscar Las Uther Creo Donde están Las Uther Que son las que le quedan Más chulas Vale Tenemos puestas Las Uther Por aquí Lo que nos quedaría Ya sería El color de las llantas Negras Neumáticos Neumáticos Personalizado Neumático Antibalas Un modo neumático Pues lo ponemos En morado Vale Por último Lo que nos quedaría Serían las ventanillas Limusina Y Dios mío Como mola Este coche O sea Fijaros Que maldita locura De coche O sea Impresionante O sea Se va a merecer Esto de aquí Eh La miniatura La voy a La voy a hacer aquí Porque es que Está guapísimo Este coche Dios mío Que bestialidad Así que nada Chavales Que guapo Compañero Bueno Para afuera Vamos a dar una vueltecita Que si Si quiero salir Y vais a flipar Con el color Que le hemos metido Y como zumba Este coche tuneado O sea Es impresionante Espero que oigáis El sonido Como lo oigo yo Porque luego En la capturadora Pues como que se No se llena muy fuerte Como cuando estoy jugando Cuando estoy en pleno gameplay Pero fijaros Que preciosidad Que preciosidad De carro O sea No me la reyes Compañero Bueno Vamos a bajarnos Por aquí Yo lo voy a poner En primera persona De acuerdo Fijaros El toquecito Que le da El morado De acuerdo Con el blanco Con el acarado blanco Pues que fijaros Que bestialidad De coche O sea Guapísimo Como zumba esto Y no es un coche Muy muy caro A ver Entre el tuneado Yo creo que estará Cerca del millón Ochocientos O por ahí Pero merece la pena O sea Si tenéis pasta Este coche Es la re hostia Madre mía tío Que coche más guapo Que feliz que soy Y además que Oye La forma O sea De la conducción Es muy buena Porque Es que tío O sea Ahí Voy a muy rápido Y oye Le he metido Bastante Bastante Freno de mano Pero me encanta Este coche La verdad Porque es un coche De rally Como he dicho antes Se utiliza mucho La zona de Galicia En la zona de España De Galicia Para los rally Porque a él Le gustan mucho Los rally Y dios mío Como va tío O sea Las curvitas Las puedes coger Muy apuradas A ver A ver si puedo Demostrarlo Coger una curvita Muy apurada Y ir tirando Así tío Aquí hay otra Muy apuradita Hola Como mola Este coche O sea Soy más feliz Que un niño Con un caramelo ¿Sabes? Un niño de 5 años Con su caramelito No Yo Es lo mismo Con este coche Porque Como mola Esta maldita conducción O sea Hace mucho Que no Sacan un coche De este estilo Porque la verdad Es que estos coches Son para ir Curveando O sea Ir Zombeando Por todas las curvas Coger curvas muy cerradas O sea Coches De rally Son perfectos Para nuestras carreritas A ver si le pones Un Krieger al lado Pues oye compañero A lo mejor Te saca 10 Cabezas En la carrera O sea Te saca 20 coches 20 minutos Como queráis decirlo Pero Disfruta Disfruta más Con este coche La verdad O sea Impresionante Como Zumba Este cochecito tuneado Tío O sea Me está gustando Ya muchísimo Sin tunear Y tuneado La verdad Es que flipáis O sea Coche 10 Super Super Aconsejable Precio 1.800.000 Si lo queréis tener Como yo Más o menos Pero bueno Oye Que merece la pena No os puedo decir Más cosas Más cosas positivas Porque Me quedaría corto A ver Esta curvita Uy Chaval Uy Como apurando A tope Compañero O sea Vale Deseando Estoy a jugar Una carrita Con este O sea Deseando Encima Tío Tío Como es Un coche Que pesa tan poco Y tiene tantos caballos O sea Mola muchísimo Tío Super ligero Notas el coche Ligerito A tope Se meternos Para aquí Para la playa A ver Se saluda Aquí a la gente Por aquí Por aquí Un saltito Si Si Había un saltito Ahí Bueno Bueno Vamos Se meternos Para la arenita A probarlo Estos coches Hay que meterlos Por todos Los sitios Es que Cosita Más Bonita Wey Hola Vamos para allá Ahí Mira Por aquí Tenemos un salto ¿Podemos hacer este salto? Vamos a intentar hacerlo A ver dónde nos manda Creo que nos va a mandar Justamente A que nos choquemos Contra A ver Eso que Bueno Nos va a mandar Justamente A chocarnos Por aquí Pero bueno Tenía ganas Buah Ni ha ganado Ole chaval Que casi No me metió Contra el madero ese Hola tío Pero bueno No pasa nada Aquí Super felices Tío O sea Estoy sintiéndolo mucho Bueno chavales Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Darle un like enorme Suscribiros Si no estés suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Compañeros Yo me quedo aquí Haciendo amiguitos Bueno no Segan chaval Y como he dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Compañeros Chau 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 Gracias.